No quiero verte más, que mi corazón por ti ya se muera, ya no puedo retenerme con tu beso en tu perro. La tu caricia me quiere, tu arqueabú, ya me acero. La tu caricia me quiere, tu arqueabú, ya me acero. La tu caricia me quiere, tu arqueabú, ya me acero. La tu caricia me quiere, tu arqueabú, ya me acero. La tu caricia me quiere, tu arqueabú. 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.